Chicos, a mí no me importa lo que él haga con sus cosas. Yo lo que no quiero es que hable mal de su hija, que es mi hija también. Por eso salté, nada más que por eso. Por eso le dedicaste el tweet y él es realmente el mismo. No me importa, es un problema de él, no es un problema mío. Te enojó mucho a vos el video de Diego. Se te leyó muy enojada. A mí lo que me enoja es que él hable así de una hija, de sea la mía o de quien sea. Él no puede hablar así de un hijo. ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Qué pasa? ¿Por qué haces eso? Eso es lo que me enoja. Y voy a salir a defender a mis hijas con un hijo sin vientre. Porque ella es como cualquier mamá. ¿Cómo están ellas? ¿Usted lo conoce como nadie? ¿Por qué cree que sale con ese hijo? No lo sé. ¿Crees que está influenciado? ¿Se enoja de eso?